Bienvenido, tantos años sin vernos. Sí, qué tiempos aquellos, éramos muy jóvenes. Así quedan amigos hace mucho tiempo. A mí siempre me ha parecido una chica muy guapa, con todo respeto. ¿Sabes qué? ¿Por qué no te largas de mi casa, imbécil? Tranquilo, tranquilo. Que te largues. ¿Crees que soy un tarado? ¿Que no me doy cuenta? Con permiso. A mi madre no le grite. Chamaco metiche. Te voy a enseñar a respetarme. Papá, tranquilo. Márcala, la policía. Sí, suéltalo. Por favor, a saludo. Papá, por favor, suéltalo. Márcala, policía. Márcala, suéltalo. ¿Qué te cansa? Las madrastras dentro de nuestra cultura generan mucha controversia, lo cual hace difícil que ellas puedan integrarse a la nueva familia y tener éxito. Pero, ¿qué pasaría si le sumamos que quién será tu madrastra también es tu suegra? Vean esto. El aceptar es una decisión y un proceso que no tiene tiempo determinado. Nos puede llevar a instantes o incluso años. Aceptar nos ayuda a estar en paz con lo que está sucediendo en la realidad a uno mismo, no a los otros. Habrá cosas que dependan de ti, otras que no, y simplemente tenemos que ser tolerantes. Una nueva pareja del padre o de la madre es uno de esos casos que no depende de uno. Es una decisión de él o ella. El aceptar no significa darle el lugar que tuvo tu mamá o papá. Ese nunca podrá ocuparlo. Solo será la nueva pareja y tendrá ese lugar que le corresponde. Esto no quiere decir que tenemos la obligación de dar amor y mucho menos de mostrar resentimiento. Es simplemente mostrar el respeto a la nueva relación que nuestros padres quieran entablar. Tienen derecho a rehacer su vida y buscar su felicidad. Hoy en día, las relaciones familiares con un padrastro o madrastra se presentan como un fenómeno cada vez más común alrededor de todo el mundo. Quienes llegan a sentirse en conflicto suelen ser los hijos, pues se encuentran más vulnerables al reajuste y a la adaptación. Yo soy Gaby Crasos y les doy la bienvenida aquí a Asuntos de Familia. Y nuestro asunto de hoy, mi suegra se casó con mi papá. Y para ayudarnos, le damos la bienvenida a nuestros especialistas, el abogado Alberto Mérito. Bienvenido. Gracias por la confianza, Gaby. Gracias. Y también a la psicóloga Rocío Gutiérrez. Bienvenida. Gracias, un gusto estar aquí. Qué gusto. Al ratito regreso con ustedes. Una mujer que está desesperada pues asegura que su suegra, que ahora es su madrastra, le ha provocado demasiados problemas con su padre y su marido. Vamos a conocer a Kenia. Ciudad de México. Magdalena Contreras. Kenia. Tras el matrimonio de su papá y su suegra, los problemas en su familia cada vez son peores. Ese matrimonio ha sido la ruina de la familia. Ya no aguanto estar en medio de tantos problemas. Kenia. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Bienvenida. Buenas tardes. Bienvenida. Por favor, siéntate. Gracias. Estás en tu casa. Gracias. Ok, Kenia. Tu madrastra es tu suegra. Sí. O sea, yo estoy muy molesta, estoy muy enojada, porque la verdad se me hace injusto que ella sea la esposa ya de mi papá. Injusto para ti, pero injusto ¿por qué? Porque no lo acepto. No acepto eso. Que ella sea la madrastra. O sea, que sea mi madrastra. Es mi suegra, la mamá de mi esposa. Sí, es tu suegra, pero imagínate que a ti, tu papá, te hubiese dicho, ¿sabes qué? Kenia, tú no te puedes casar con este hombre. ¿Qué hubieras hecho? No sé. La verdad, yo hubiera hecho... ¿No se te hace injusto que tú digas que no te parece que sea tu madrastra, que sea la esposa de tu padre? Se me hace... Ay, híjole, no sé cómo explicarlo. No lo puedo creer, porque ella era nada más... Ellos se conocieron en mi boda, me casé hace seis años, ellos se conocieron en mi boda. Ellos no tenían ninguna conexión, ellos nunca supieron de nuestra relación. Yo me casé con mi esposo y ese día empezaron ellos a interactuar. ¿Tu suegra se ha quejado? Ella se queja mucho de mí. No, 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 no. Bueno, ¿tu suegra se ha quejado de tu padre, de su marido? Sí. La verdad, sí se ha quejado de él, porque dice que la insulta, que la maltrata. Pues en que se separe. Entonces, es lo que deberían decir, bueno, pues resuelve tus problemas, pero a nosotros no nos metas, porque sí es una situación complicada. Entonces, cada quien sus cosas. La verdad, yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero que estén juntos. No se me hace justo que estén ellos dos como pareja, porque qué ejemplo le voy a dar a mi niño. Yo qué ejemplo le voy a dar a tus abuelos, se enamoraron y están juntos. No es una persona de fiar. Yo conozco a mi papá, le he conocido a una, le he conocido a otra, le he conocido a otra y a otra. No, María, tú lo hundiste. O sea, yo ya le conocí, ya sé quién es, ya sé cómo es. Ya sé cómo es la señora. O sea, yo ya sé cómo es. Y luego él se está diciendo de cosas con ella, ya hasta el punto de que ya entre mi esposo y mi marido ya se agarraron a golpes. Ellos ya se agarraron a golpes, ya se pelearon. El niño me pregunta, ¿cómo es posible de que mi papá y mi abuelo se hayan agarrado a golpes? Cuando estábamos en una fiesta familiar. Sin duda alguna me parece terrible, me parece terrible, pero yo creo que si ustedes están viendo que están en un ambiente tóxico, pues sálganse de ese ambiente y retírense. Porque si ellos no, ellos no tienen que resolver, a lo que voy es, ellos no tienen que resolver ellos, porque es una pareja. Tú no puedes decir yo no estoy de acuerdo porque finalmente, con todo respeto, tu papá no tiene por qué pedirte permiso, ni tu opinión siquiera, porque es su vida. Es como si tu papá te estuviera diciendo a ti, por eso te pregunto que hubieras dicho tú, si tu papá te dice no te puedes casar, con ese hombre. Y si tu marido te quiere pedir el divorcio, responsabilizando los problemas que tiene tu papá con su mamá, híjole, entonces, perdón, pero en ese matrimonio, en tu matrimonio hay problemas. En mi matrimonio, mi matrimonio estaba bien hasta que ellos se conocieron, hasta que mi papá... ¿Estaba bien, segura? Estaba bien, sí. Porque un matrimonio que está bien, un matrimonio sólido, no hay ni tercero que se meta, ni problemas alrededor que puedan afectarlo. Mi esposo defiende mucho a su mamá, mucho la va a defender y yo voy a defender a mi papá. Y supongo que tú defiendes a tu mamá. Exacto. Yo estoy del lado de mi papá y él está del lado de su mamá. Obviamente nos vamos a defender y por ende yo voy a pelear con él porque no me parece que él le haya pegado a mi papá. Bueno, pero ¿qué creen? Ustedes ya son adultos, sus papás son adultos, ya no son unos niños para estarse peleando por el que... ¡Ay, es que mi mamá es mejor que tu papá! ¡Ay, es que mi papá es esto! O sea, yo creo que sí tienen que aprender a poner límites y a poner distancias de así ser necesario. Si ya es una situación que está siendo tóxica, que les está afectando, que como tú dices, para ti está afectando a tu hijo, entonces, si yo estuviera en tus zapatos, pues yo sí pondría un hasta aquí y pondría distancia hasta que ellos sepan cómo resolver sus broncas. Pero yo creo que aquí lo que está fallando, más allá de los problemas que puedan tener tu papá y tu suegra, pues es que hay una falta de comunicación tremenda en tu matrimonio. Pero me tengo que ir a un corte y luego regreso con tú, ¿sí? En nuestro asunto de hoy, mi suegra se casó con mi papá. La adaptación al cambio, pues, obviamente lleva tiempo, pero si de la noche a la mañana quien era tu suegra, pues ahora resulta que llegas a la casa y tu papá te la presenta como tu madrastra, pues, ¿se podría hacer esa adaptación? Vamos a un corte volver. Yo no dejaría que mi papá y mi suegra tuvieran una relación porque sería, de que, súper incómodo y no creo que se lleven bien, o sea, imposible. Yo no dejaría que mi papá y mi suegra tuvieran una relación porque sí sería demasiado raro. Son de mundos distintos. Amor prohibido murmuran por las calles. Yo no dejaría que mi papá y mi suegra tuvieran una relación porque mi novio sería como mi hermano. Yo no dejaría que mi papá y mi suegra tuvieran una relación porque sería muy extraño, sobre todo por el parentesco con mi padre y por la relación política que llevo con esas personas. Sería muy extraño que dentro de la relación hubiera intereses. Yo sí dejaría que mi papá y mi suegra tuvieran una relación porque es un mundo libre, ¿no? O sea, al final, ellos en su bronca y yo en la mía. ¿Qué tal este sondeo? Me llama muchísimo la atención que la pregunta era ¿aceptarías? No, sí dejarías. Y absolutamente todos contestaron yo no dejaría. Pues nadie está preguntando. Ustedes no tienen por qué dejar. ¿Qué es raro? Pues sí. Sí sería raro. Incluso podría llegar a ser incómodo. Pero de dejar o no, eso ya no nos toca a nosotros. Eso es problema de ellos. Bueno. Ahora sí. Vamos a conocer a el señor Manuel, papá de Kenia. Manuel. Asegura que su relación con Verónica va muy en serio. Y aunque todos se opongan, él piensa defenderla. En la familia no habría problemas si Kenia y Efraín no se metieran en lo que no les importa. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Hola, Gaby. Por favor, siéntate. Estás en tu casa. Gracias. Dices que en tu familia no habría, en la familia, más bien no habría problemas si Kenia y Efraín no se metieran en cosas que no les importan. Pero ustedes han establecido esos límites, ustedes han hablado con ellos y les han dicho, ¿saben qué? Hijos, es nuestra relación. No se metan aquí, hasta aquí. Yo no me meto en la relación de ustedes, ustedes no se meten en la relación de nosotros. ¿Se los has dicho? Sí, claro. Tranquilo. Mira, fue muy complicado. Lo hicieron, dijiste. Sí, fue muy complicado. Pero tu mujer se queja todo el tiempo. Va a quejarse con su hijo. Finalmente, yo creo que se está dando más información de la que es realmente. Porque ella y yo hemos arreglado muchos problemas, yo acepto que he cometido errores, sin embargo, nos hemos aferrado a la relación no por obsesión, sino porque realmente queremos llevarla adelante. Sí, pero tu mujer va y se queja con su hijo. Entonces, tú no has platicado con ella y has dicho, oye, no involucremos a nuestros hijos en eso porque estamos causando muchos problemas, no solamente para ustedes, sino para ellos también. Lo hemos hablado, yo no sé hasta qué punto es que se queje o que le platique nuestra relación, que creo que es normal entre madre y hijas. No, pues llega y dice que tú la insultas, porque es lo que me estaba contando tu hija en este momento, que tú le insultas, que eres un hombre violento, celoso, posesivo, que la maltratas. No, no hay nada. Entonces, imagínate, ponte tú en los zapatos de su hijo. Si a ti viene y te dice tu mamá, es que mi marido me insulta, hijo, me golpea, me sobaja, etc, etc, qué vas a hacer. Me sorprende honestamente porque yo no sabía esa situación, yo no sabía que ella se quejaba sobre todo con su hijo, porque entonces aquí estamos viendo algo más complicado porque no sabemos hasta qué punto sea verdad, porque yo aquí lo que me doy cuenta es que mi hija está obsesionada en que terminemos la relación. No, no, no es que esté obsesionada con que terminemos la relación, porque aquí lo que está muy complicado es que no solamente el esposo de tu hija, que es el hijo de tu esposa, ay, qué complicado, está enojado y dice, o sea, van a quejarse con él, sino que tu hija, tu propia hija, asegura que tú eres un hombre violento, que eres un hombre que ofende en público a su esposa, que la golpea. él es un hombre posesivo, perdón, Gaby, pero es un hombre posesivo todo el tiempo. Si fuera posesivo, no hubiera dejado que tu madre y tú hicieran lo que quisieran. Ay, a mi madre no la metas, a mi madre no la metas, ahorita estamos hablando de tú, de ti y de esa señora. No, no es esa señora, es mi mujer. No, no es tu mujer, es una señora. Me gusta, no es mi esposa. Esa señora es mi suegra y, o sea, no. No, no es esa señora, es mi esposa. No, no es tu esposa. Oye, Kenia, Kenia, tú dices que tu papá es un hombre celoso, posesivo, agresivo, ¿y esa vida la llevaba tu madre con él también? No. La vida que llevaba con mi mamá era más tranquila, era más armonio. O sea, él nunca fue celoso ni posesivo con tu mamá. No, porque él nunca hacía lo que esa señora hacía. Gaby, yo tengo seis años, bueno, tenía cinco años solo, ellos deciden casarse, yo en ese entonces ya estaba separado de su mamá y en esos cinco años, curiosamente, llegaba a saber de ellos rara vez en Navidad, rara vez que llegaban a visitarme, o sea, no teníamos un contacto normal siquiera de una familia, ¿por qué? Porque ellos decidieron hacer su vida. ¿Aún viviendo al lado? Sí, porque uno espera que los hijos se vayan, hagan su vida y yo la verdad he tratado de no meterme nunca en su matrimonio y de pronto cuando empieza la relación que por cierto no fue una relación que yo estuviera buscando, empieza la relación, yo creo que por respeto sobre todo a mi hija y también, ¿por qué no? a mi yerno, pues decidimos hablarlo con ellos y decirles, ¿saben qué está pasando esta situación? Y de ahí empezaron los problemas, misteriosamente de ahí empezaron los problemas incluso entre ellos. A ver, cuéntame una cosa, dices que no es una relación que tú hubieses buscado, entonces, ¿cómo se dio esta relación? Mira, en algunos convivios, sobre todo cuando, fue creo los tres años del niño, cuando empezamos a platicar, normal, pues era una relación de consuegros, en alguna otra ocasión más adelante, ellos habían hecho una comida, al final la tuvieron que suspender, llegó a la señora, no sé si no le avisaron, ahora mi mujer, y la invitó a pasar, ella traía algunos platillos y todo, la invitó a pasar a la casa porque se me hizo una grosería, platicamos un poco más, con muy buena intención, dijimos, bueno, hay que ir a tomar un café, la verdad es que yo no... Se cayeron bien, se cayeron bien y dijeron, pues vamos a echarnos un café, pues finalmente son consuegros, pues ya. Y fuimos a tomar un café, las salidas continuaron, nunca hubo una mala intención, de pronto si te voy a ser honesto, las cosas fueron más allá, decidimos en algún momento dejar tres meses de vernos porque sí pensamos en qué podría traer todo esto, dejamos de vernos tres meses, pero honestamente y te lo digo con el corazón en la mano, llegó un momento en que yo la extrañaba más de lo normal y ella me confesó que también a mí, volvimos a vernos y se dio la relación. Y no pasa nada, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, vuelve a lo mismo, eran dos personas libres que no tenían compromiso con absolutamente nadie y pues ni modo, o sea, se dieron las cosas, no le están haciendo daño a nadie. Me sigues contando ahorita porque me tengo que ir a un corte comercial, pero ahora regreso. Familia, en cualquier relación, ya sea laboral, de amistad o familiar, pues siempre debe haber respeto y sobre todo límites, son muy importantes para evitar conflictos o malos entendidos como en este caso. Límites, familia. Vamos a un corte y volvemos. Partiendo de que somos seres individuales y que somos seres de respeto, siendo adultos, cada quien tiene el derecho de tomar las decisiones que mejor le convengan en busca de su felicidad. Así de feo y de fuerte estuvo el pleito entre este suegro y este yerno, este padrastro e hijastro. Yo sigo sin entender el problema tan grande que tienen acá. Bueno, sí y no, pero quiero llamar en este momento aquí a Efren y ver cuál es su postura y qué es lo que dice para ver si finalmente entiendo qué es lo que está pasando. Efren. Hola, Efren. Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto, gracias. Siéntate. Ok. No, 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 no. No empiezan como gallitos de pelea porque no venimos a eso. Venimos a platicar. Efren, cuéntame. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dice tu mujer que siente que tú ya le quieres hasta pedir el divorcio? Mira, Gaby, o sea, yo la verdad ni siquiera sé por dónde empezar. Yo sí, sí, no apruebo usted. Igual que en eso estoy de acuerdo con mi esposa, no apruebo esta relación para nada. Esta persona es muy tóxica. Yo amo a mi mamá, amo a mi esposa. Bueno, esta persona es tu suegro. Sí, mi suegro. Es el papá. Espérate. Es el padre de tu esposa, el esposo de tu madre y el abuelo de tu hijo. No, 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 no. O sea, solo es el... Sí, es el abuelo de mi hijo, es mi suegro, pero no, o sea... Y el esposo de tu madre. ¿Te gusta o no? Es que lo que más me molesta a mí es cómo la trata. Es eso, o sea, yo de verdad... Ok, Efraín. Nos vemos a los golpes. Lo entiendo, lo entiendo. Como hijo, te entiendo, pero ¿qué hace tu mamá al respecto? No, pues, vive cegada. Ok. Ok, te voy a decir una cosa a ti y a todos los que me ven en casa. Cuando una mujer es violentada de cualquier manera, ya sea verbalmente, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, cuando te empiezan a prohibir que tengas, no sé, una relación con amigos, con amigas, o que tengas un empleo, eso, señores, es un delito, ¿ok? Y eso hay que denunciarlo. Si tú, si tú sientes que eso es lo que está sucediendo, tú debes denunciar, bueno, debería tu madre de denunciar, porque ella ya es, o sea, una señora hecha y derecha, mayor de edad y es una decisión muy personal. La verdad, si ella lo está permitiendo, pues, es cosa de ella. Sí, sí, por más que te pueda doler, es que te voy a decir una cosa, es como los adictos, ¿ok? Es como los adictos. Por más que uno le diga, ¿sabes qué? Ya te estás, te estás matando, deja de drogarte, deja de beber, deja de hacer esto. si ellos realmente no quieren salir de ahí, nadie los va a sacar. Tu labor como hijo sería llevarla, no sé, de repente, llevarla a una terapia, llevarla con un profesional que la oriente, pero lo que no entiendo, o sea, te entiendo como eso, pero lo que no entiendo es que entonces tú por esto estés a punto de deshacer tu familia. Tienes un hijo, tienes una esposa. Los problemas empezaron cuando ellos se casaron. pero es que lo que yo quiero que entiendan, lo que quiero que entiendas tú, así como se lo estaba diciendo a Kenia, imagínate que tu mamá a ti tuviese dicho, ¿sabes qué, mi hijito? No me gusta, no me parece esta niña, no quiero que te cases con ella, no lo acepto. ¿Qué hubieras hecho tú? Hubieras dicho, hey mamá, ¿sabes qué? Perdón, te quiero y te amo, pero es mi decisión, es mi relación, te guste o no, pues yo me voy a casar con ella. De hecho, yo estuve cuando él... Espérame, espérame tantito, entonces, entonces, tú te quejas de que este señor es violenta con tu madre y tú estás presionando a tu esposa, tú también estás ejerciendo un tipo de violencia sobre ella, no física, pero tú la estás amenazando en que vas a terminar la relación, su matrimonio, si ella no hace lo que tú dices o no piensa igual que tú, entonces, perdón, pero eso también es violencia. Yo la estoy viendo como una especie de venganza porque cuando ellos decidieron estar juntos, yo me opuse porque yo quería que ella terminara la universidad, sin embargo, yo los apoyé, lo escuché de una casa... ¡Venganza tuya! No, venganza tuya, porque te dije, muchachito, hasta que no termines la universidad y mi hija termine su carrera se van a casar y ¿qué hicieron? ¿Embarazarse? Y vamos a estar bien de pareja, ahí está mi problema, pero no le sale la forma. No le sale la forma y ahora que yo estoy haciendo mi vida, ustedes sí se van a tener la vida. ¿Y respeto a mi mamá? No. ¿De qué forma le falta el respeto? Corrió a un amigo de toda la vida. No, es que él tenía malas intenciones con tu mamá, tú debiste haberse tomado puesto los pantalones y pararlo en su lugar. Ese es problema de ellos, es lo que necesito que entiendas, como se lo dije a Kenia, no te compres problemas ajenos. Perdón, imagina que no fuese tu suegro, imagina que fuese cualquier otro hombre y que estuviera tuviendo tu madre problemas con él y tú te estuvieras metiendo, te estaría diciendo lo mismo. Perdón, mi hijo, pero esa es cosa de tu mamá, es su relación. Y con la pena de mi mamá, pero si yo veo que le están faltando el respeto, en ese momento entro. ¿Qué harías tú, Gaby? A ver, ¿tu mamá se queja contigo? De una manera muy... ¿De una manera muy qué? A ver, dime. No directamente, pero me doy cuenta que sí, no sé si es incómodo. Ah, ¿tu mamá no viene a decirte a ti, mi hijo, es que esto, esto, esto... No, pero sí visto cómo la trata. Ah, pero ella no se queja contigo, ella no se está quejando con él, Kenia. Ella no se está quejando con él. Sí se queja, ¿por qué? Porque él me había dicho... Este es un berrinchito de estos dos. No, 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 pero las cosas estamos tratando de entender aquí. Entonces, tu mamá no es... O sea, para tener todo claro, las cosas como son, tu mamá no viene a decirte a ti, Efraín, es que este señor me insulta, me pega, me dice, no es el caso. Vamos a hablar con la verdad, por favor. Así de esa manera, no. No, ella no viene a decirte. ¿Es tu percepción? Es un hecho. ¿Es tu percepción? Es lo que vemos todos, sí. Ok, ¿tú has visto cuando él la maltrata? He visto cómo le grita. ¿Has visto cómo le grita? Y lo hemos escuchado. ¿Y ella qué hace? Se queda sin palabras, se queda atónita, no hace nada al respecto. Él es un muy buen mentiroso y es un muy buen impulador. Esa es la verdad. ¿Sabes qué no hicieron? Kenia, ¿cómo trataba a ti y a tu mamá? Y tú lo sabes si te lo estoy diciendo. No, no, no. Claro que no. Pero Kenia me acaba de decir, perdón, pero Kenia aquí dijo que la relación con su madre era completamente distinta, que con su madre era... jamás fue ni grosero, ni agresivo, ni controlador, ni posesivo y lo que dijo Kenia, y cito sus palabras, es porque mi mamá es muy distinta, la señora le gusta la fiesta y le gustan los amigos. Y nos la pasamos bien. Entonces, no me vengas a decir, Kenia, ¿cómo trataba tu mamá? No, no, no. Aquí de verdad están muy confundidos. Yo me voy a ir a un corte comercial, me va a dar algo. No, papá. Qué lamentable, de verdad, qué lamentable que un matrimonio tan joven no entienda que parte del amor que la base más bien es el respeto, señores. A las mutuas familias también. Y aquí respeto no existe. No. Miren, las mentes ocupadas y los corazones satisfechos, por eso les digo que si no, si su relación estuviera perfecta, problemas de terceros no les estarían haciendo tambalear su matrimonio. Corazones satisfechos no tienen tiempo para criticar, para juzgar, para hacer chismes ni meterse en la vida de los demás. Ya. Seamos felices y dejemos también vivir a los demás. Vamos a un corte y volvemos. El proceso de divorcio generalmente es un proceso complicado, pero la gente suele buscar una sentencia para poder concluirlo. Esta sentencia normalmente la gente obliga a inscribirle en el registro civil y solo así es que uno en realidad termina divorciado. No, pues qué bonita familia. Qué oso. De verdad, qué oso. Bueno, aquí falta una pieza muy importante a quien yo quiero escuchar y espero que me permitan escucharla. Y ojalá que le guardes más respeto de lo que tu marido le guarda a tu papá, ¿eh? porque eso habla de ti, no de ella. Bueno, Verónica. Verónica, ven, por favor. Hola, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. Mucho gusto, bienvenida. Estás en tu casa, por favor, siéntate. Gracias. Verónica, ¿en qué momento tu familia se convirtió en un campo de batalla? Mira, Gabi, yo estoy muy molesta, muy decepcionada porque Kenia se ha encargado de ocasionar todos estos problemas en la familia. Es la única que está aquí buscando problemas entre todos. No, no es Kenia. no es Kenia. Mira, Gabi, si tú te das cuenta, ella me ataca, habla mal de mí, me juzga, con todo el mundo. Eso mismo, no es una santa. díselo él. Díselo él, eso mismo. Por favor, toda la gente lo sabe, hasta los vecinos, todos, con todo el mundo se encarga de hablar mal de mí. ¿Qué dices? Tú te puedes dar cuenta, Gabi, que yo soy la que ocasiona los problemas, que yo soy coqueta, que yo provoco a su papá. Sí, yo no voy a negar, he tenido problemas con él, pero yo le he pedido a mi hijo y a Kenia de la manera más atenta que por favor respeten. Manuel y yo nos hemos entendido, estamos tratando de solucionar todos los problemas que tenemos. Ok, Verónica, pregunta, ¿alguna vez has ido con tu hijo a decirle, hijo, es que Manuel me golpea, Manuel me insulta, Manuel me trata mal, es un celoso, posesivo, ¿le has dicho? Jamás, Gabi. Jamás. Jamás, hemos tenido algunas diferencias. Jamás, nunca Verónica ha ido a decirle a su hijo a quejarse. Ok, Yo ya estoy harta, ya no soporto más, yo ya lo único que le pido a Manuel es que determine qué es lo que vamos a hacer porque no hay solución. Yo ya te dije que nos vamos a tener que ir nosotros. Perdón, Verónica, pero ¿por qué lo tiene que determinar él? Tú eres la mamá de él también y finalmente es tu vida también, son una pareja y deben de tomar decisiones en conjunto. Ahora, Verónica, dime una cosa porque hay algo que me preocupa y dímelo con toda sinceridad y te lo voy a hacer la pregunta de mujer a mujer. ¿Tú te sientes violentada? No, Gaby, no, Gaby, mira, yo soy un adulto. Déjala, Efren, Efren, déjala hablar. Ya ves, es lo que está sucediendo. ¿Usted cree, Gaby, que a esta edad yo voy a permitir? Sí, yo no niego los problemas. Nosotros lo hemos visto. No, Verónica, Verónica, ¿sabes qué? Sinceramente yo creo que sí eres una mujer violentada. Pues es que no respeto la relación. Pero no por Manuel, eres una mujer violentada por tu hijo. ¿Cómo es posible que tu hijo te quiera mandar, te quiera callar, como si fuera tu dueño? Yo se lo he dicho que no es su padre, ella es su madre, tú no eres su padre. Yo ya he hablado con él de mil maneras, pero Kenia se encarga de otra vez ponerlo en contra. Ay, por favor, ¿de qué fue en un asalto a usted? Ni que fuera una santa. No, no soy una santa y a ti te exijo que me respete. Ay, yo le respeto, pero ni que fuera una santa. Eso es cosa entre nosotros. Ay, por favor. Pero ni que fuera una santa. Oye, mi nieto tiene cuatro años. Perdón, Kenia, ¿a ti te parece que decirle ni que fueras una santa es respetar? Mi nieto tiene cuatro años y se encarga de hablarle más de su abuela. Ay, a mi hijo, o sea, ¿qué le puedo enseñar? ¿Ver a sus dos abuelos besándose? No, lo que le estás enseñando a tu hijo es a faltarle el respeto a los demás. Eso es lo que le estás enseñando a tu hijo. No te sorprenda que el día de mañana tu hijo te ande tronando los dedos a ti, ¿eh? No creo. Porque es lo que le estás enseñando, Kenia. Es lo que le estás enseñando. Yo solo quiero que se dé una solución, que nos ayuden a ver qué podemos hacer, que se enseñen a respetar nuestra relación, que se alejen para que nosotros podamos estar en paz y dejes de estar buscando problemas en la familia. Nadie está buscando problemas. Es que aquí es un problema donde no lo había. unidos, se metieron en su cuerpo? Si hay una ceguera, ¿nosotros nos tomamos a tu amigo de la cena? La reunión que tuvimos, ¿no viste cómo lo trató? Dile la verdad. ¿Y eso a ti qué? ¿Ustedes son asuntos entre Manuel y yo? Son acuerdos y son cosas que nosotros vamos a solucionarnos tú. ¿En qué te afecta? Tú dedícate a tu matrimonio y nosotros vamos a solucionar el nuestro. Y lo estamos solucionando, lo estamos haciendo las cosas bien. No, 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 es que ya lo hemos hablado de mil maneras. ¿Cuándo lo van a entender? ¿Sí? Mira, Efren. Y yo también te amo, hijo. Efren, Efren, escucha. Ya te lo dijo tu madre. Dedícate a tu relación. Preocúpate por tu relación. Yo siendo tú, agarro a mi esposa y patitas, ¿para qué las tengo? Y pongo distancia. Pero no lo entiende, se lo tiene que decir alguien más. ¿Por qué tiene que comentar usted? Porque te están diciendo las cosas. Te lo he dicho muchas veces. El señor es tu suegro, el señor es el esposo de tu madre. Y a ti que te quede claro que es mi esposa. No, 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 me respetas. Solo prométeme que no vas a dejar que te trate mal. Ya te dije que eso es asunto de él y mío. No me trata mal. Sí tenemos dificultades que las vamos a solucionar. Como cualquier relación. Señores, miren, si nosotros estuviéramos todo el tiempo pegados así escuchando las discusiones de cualquier matrimonio en el universo, quizás diríamos, no, es que no, señores, a veces, a veces uno se harta. Perdón, es como si tú tuvieras la capacidad de escuchar todo lo que hablan de ti. Hasta tu mamá. Bueno, es que hasta yo a veces no aguanto a mis vikingos, a mis hijos, y digo yo, yo les quiero arcar. No significa que no los ame. No los ame. Señores, por favor, no sean metiches. Ocúpense de lo suyo, no de lo de los demás. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. ¿Sí o no? Totalmente de acuerdo. O sea, se quejan. Es la primera vez que siempre estamos escuchando que la suegra metiche, que la suegra metiche. Ahora se voltearon los papeles, ¿no? No, y entiendo toda tu desesperación, Gaby, comprendo perfectamente y coincido con tu punto de vista. Aquí el tema, más allá de que no respeten los nexos familiares que están creando, pues es que todos están contra todos. Es una violencia tremenda. Exactamente. Y ojo, entiendo, sí, claro que llega a ser como raro. mi papá con mi suegra. Digo, yo no me imaginaría a mi papá con mi suegra. Pero si ellos toman esa decisión, pues, ¿yo qué? ¿No? ¿Yo qué? O sea, eso sí, ella dice, con la que sea, pero con ella no. ¿Ok? Lo que no tomamos en cuenta muchas veces los hijos es que nuestros padres si se quedaron solos por alguna razón, por lo que haya sido, no tienen por qué estar condenados a vivir una vejez en soledad. No tienen por qué estar condenados a que, ah, no, es que como soy padre, soy madre, entonces mis hijos, entonces yo ya soy un solo a la izquierda, mi vida ya no importa, y entonces yo me dedico solamente a ver a mis hijos felices y luego los hijos se ocupan de los padres. En la mayoría de los casos cada quien hace su vida y tan, tan, ¿eh? Perdón, pero están en todo su derecho de rehacer su vida, de buscar su felicidad. Y mientras no le hagan daño a nadie, ¿cuál es el problema? Y en este caso yo no veo que estén dañando a nadie. Es lo que les he tratado de decir desde un principio. Entonces tengo aquí a Kenia que se está quejando y quejando y quejando, pero a la vez ah, no, es que con mi mamá, mi papá fue un santo, pero ahora es un demonio, pero todo es culpa de ella. Entonces yo ya no sé, tú lo estás viendo porque pues yo, sí, terminé ahí metida discutiendo con ellos, pero tú lo estás viendo desde fuera. Ya yo no sé si sí vi, como lo dicen, es Kenia la que está todo el tiempo tiqui, 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 tiqui metiendo y también envenenándole la cabeza a Efraín o son los dos o qué está pasando. A mí me parece que son todos, Gaby. Aquí el caso que lo que yo alcanzo a detectar con Kenia es que trae un rencor de hace muchos años y me habla de que probablemente hay violencia desde antes, violencia a lo mejor menos perceptible, no precisamente golpes. ¿Por parte de quién? Pues no sé si nada más de su papá o también de su mamá porque tiene mucho rencor, tiene mucho rencor con su papá y está... Este es el tema que está detonando temas anteriores por parte de las... pues de todas las familias. Cada quien trae lo suyo, traen un moral muy, muy, muy pesado, ¿no? Entonces, aquí todos deberían de entrada ir a terapia, revisarse cada quien y ver qué es lo que está pasando. Yo, francamente, antes de que se vayan en terapia, primero que haya distancia, o sea, poner distancia entre estas dos familias, que es una familia pero a la vez son dos familias. Entonces, distancia y ya luego que cada quien tome terapia, ¿no? Tienen que poner límites. Tienen que poner, exactamente, hay que poner límites. Ahora, abogado, suegro y yerno agarrándose a golpes, algo que puede terminar en tragedia, o un accidente, o, o sea, porque un mal golpe, algo, o sea, incluso un homicidio, ¿no? Siendo ya fatalistas, pero sí. Sí, desde una perspectiva legal, pues, la violencia doméstica y, pues, todo lo que es violencia intrafamiliar, pues, bueno, es algo que se persigue por los afectados. Efectivamente, hay que vivir y dejar vivir, pero no debemos de olvidar que hay menores de edad implicados que pueden afectar su sano desarrollo y que, pues, pues, ni uno ni otro, ¿no? O sea, si siguen con esos pleitos, pues, se los terminaré llevando el DIF. Ok. Ahora, una pregunta desde mi ignorancia, ¿no? ¿Estes señores pueden ponerle algún tipo de orden de restricción a sus hijos? Sí, desde luego, el hostigamiento como tal, pues, podría ser algo que se podría perfilar. Digamos, podría parecer quizás de pronto algo relacionado con, pues, incesto por el doble parentesco que tienen, pero sin lugar a duda el hostigamiento es algo que de primer momento, pues, son mayores de edad y cada quien es libre de autodeterminar su destino. Ok. Gracias. Gracias. Bueno, pues, ahí tienen las opciones que tienen. Para mí, lo más sano es, sin tener, sin tener que llegar a demandar por hostigamiento, a poner una orden de restricción, yo creo que lo más sano sería que, de mutuo acuerdo, decidan poner distancia. Poner distancia. Y, Manuel, perdóname, pero tu hija y este señor no van a dejar la casa que tú les regalaste por obvias razones. Oye, yo estoy dispuesto a llevarme a mi mujer lejos. ¿Tú estás dispuesto de llevarle a tu mujer lejos? Pues, ahí está, ahí está y me parece lo más sano. ¿Cómo ves, Verónica? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces, ahí está, por favor, porque, sinceramente, así no puede vivir. Y ya, si estando lejos, su matrimonio no funciona, pues, ya sabrán por qué. Ya sabrán por qué. Y, no se preocupen, porque los hijos tarde o temprano terminan regresando, ya sea porque extrañan, ya sea porque necesitan algo, porque así es. Pero espero que cuando se den cuenta cada uno y decidan regresar, sea con otra actitud y para una sana convivencia. De verdad, eso es lo que espero para ustedes. Se nos acabó el tiempo, pero con esto, con esto me despido. Con esto me despido. Gracias.